Es momento de hablar de economía en France 24 y por ello me acompaña en el estudio Daniela Blandón. Daniela, muy buenas noches, bienvenida. Iniciamos en Venezuela, que comenzó a aplicar aumentos progresivos en las tarifas de servicios públicos. Valentina, muy buenas noches. Pues el metro de Caracas era gratuito desde 2019. Sin embargo, comenzó desde este lunes a cobrar 20 mil bolivares o lo equivalente a 0,01 centavos de dólar por cada viaje. Es decir, un dólar alcanzará para pagar alrededor de 100 boletos. Esto hace parte de un plan gubernamental de alza progresiva de las tarifas en algunos de los servicios públicos, algunos de los cuales son gratuitos desde hace años. El presidente Nicolás Maduro dijo que luego vendrá el aumento del resto del sistema de transporte y también en otros servicios. El pueblo quiere que mejoren los servicios públicos, pero el pueblo está dispuesto a pagar sus servicios públicos. ¿Ves? Y nosotros apoyamos al pueblo con el sistema patria. Y además, las tarifas de los servicios públicos en Venezuela son absolutamente solidarias. Daniela, y vamos a Argentina porque el presidente Alberto Fernández va a impulsar una investigación criminal contra su antecesor por desvío de recursos. Valentina, en 2018 el entonces presidente Mauricio Macri obtuvo un cupo de crédito del Fondo Monetario Internacional por 56 mil millones de dólares. De ese total se alcanzaron a desembolsar unos 44 mil millones. Ahora el gobierno de Alberto Fernández está intentando renegociar esa creencia. Pero se queja de que su antecesor tomó este dinero prestado en busca de su reelección y que lo que hizo fue generar una gran fuga de divisas y a su vez desestabilizar la moneda. He instruido a las autoridades permanentes para que formalmente inicie en querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda. Una deuda tomada por un gobierno irresponsable que obtuvo un crédito otorgado en su favor por motivos absolutamente políticos merece una revisión y un tratamiento adecuado a la hora de su renegociación. Daniela, y pasamos a Estados Unidos que también busca crear un impuesto a los llamados superricos. Como lo han hecho algunos países de América Latina como Argentina, varios congresistas del Partido Demócrata presentaron un proyecto denominado Ley de Impuestos a los Ultramillonarios. Esta legislación establece un impuesto anual del 2% sobre el patrimonio neto de quienes tengan fortunas mayores a 50 millones de dólares y hasta mil millones de dólares. Y si pasan de ese umbral habría una sobretasa adicional. Si se llegara a aprobar, esta medida cobijaría a unas 100 mil personas. O sea, el 0,05% más rico del país. Ellos creen que podrían recaudar unos 3 billones de dólares en 10 años. Para que se haga una idea, esto es lo mismo que costó el primer paquete de ayudas directas de hace casi un año. Ahora viene la parte difícil, Valentina, después de presentarlo y es que lo aprueben en las dos cámaras. Daniela, dejamos América, nos vamos a África porque genera polémica la construcción de un mega oleoducto. Bueno, la francesa Total y China National Offshore Oil Corporation comenzarán a trabajar pronto en un mega oleoducto entre Uganda y Tanzania. El proyecto cuesta 3.500 millones de dólares, de los cuales dos terceras partes tendrán que ser financiadas con deuda. Pero una carta abierta firmada por 263 organizaciones benéficas pide a los grandes bancos que no pongan sus recursos en él. Miremos, este oleoducto de casi 1.500 kilómetros va desde el oeste de Uganda a través de la vecina Tanzania hasta el puerto de Tanga en el Océano Índico. Estas organizaciones estiman que unas 14.000 familias de estas zonas perderán sus tierras porque el proyecto pasa por unas 400 aldeas. Y advierten del daño advietal porque gran parte del tubo atraviesa la cuenca del lago más grande de África, el lago Victoria. Pero ya hay un acuerdo firmado por ambos gobiernos para hacerlo realidad en el que argumentan que necesitan mover su petróleo para reactivar la economía. Vamos ahora con los indicadores económicos. Wall Street tuvo buenas ganancias con el índice Standard & Poor's, marcando su mejor día desde junio. En Europa, las bolsas también cerraron positivas porque el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos comenzó a bajar. Y en América Latina hubo alzas generalizadas en los principales parques. Daniela, pues muchas gracias por toda esta información y a ustedes gracias por su sintonía. Continúen con nosotros. Aquí hay más en France 24. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!